Y lo vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para la señorita Yajaira Torres de Cuauhtumán, Michoacán y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para el loco verdugo de parte del Güero de Tijuana aquí con ustedes Manuel Bobadilla, el meño de Sinaloa con el corrido del Güero de Tijuana Puro Baja California amigos es el Güero de Tijuana nacido en el otro lado con aspecto mexicano pataquete al otro lado no se dice como le hace la batuja de en chisado es un hombre decidido también debe una escalada sombrero te lo digo pues la bunda lucha a ratas y con el aves te trae pues una linda lucha a ya y con el aves te trae pues una linda lucha a ya y lo vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para el señorita y con el aves te trae pues una linda lucha a ya y lo vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para el señorita y la lucha a ya y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para el loco verdugo de parte del Güero de Tijuana y amarra la perra Daniel Fiol para que no muerda don Chicho lo conoce mucha gente de abajo y de grandes canas si lo miras luego dicen que este compa no hace nada a la unión americana cuatro muchas toneladas De San Diego al San Isidro, siempre nuevo va llegando Movimiento del gobierno, por si mira algo extraño Con la carretera cinco, el calé ya va llegando Cuando ya trabaja mucho, agarra sus vacaciones Vuestro su linda güerita, llegó a dar varios rincones Busca a vos también la paz, por ahí sus alrededores Música Música